El lenguaje de programación Python es uno de los más versátiles del mercado. Podemos crear prácticamente cualquier aplicación con él. Y eso, por supuesto, incluye a las aplicaciones web. En la actualidad, existen diferentes frameworks y librerías para desarrollar la parte front-end. Pero en este tutorial te propongo un reto. Descubrir juntos una nueva tecnología que nos permite crear front, back y hosting con Python puro. Todo esto de una manera diferente y con muy pocas líneas de código. Te prometo que si te quedas, te va a sorprender. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Moure Dev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure. Soy ingeniero de software desde hace más de 13 años. Como sabes, en el canal tenemos diferentes vídeos de Python que conforman un curso de más de 25 horas. Fundamentos, intermedio, backend con FastAPI, testing y hasta la creación de una app por consola con chat GPT. Hoy te propongo descubrir también la parte front-end, la parte de creación de una aplicación web. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirte únicamente un minuto para hablarte del colaborador de este vídeo. Ya que sabes que me ayuda a seguir creando contenido. Para aprender programación es importantísimo practicar. Pero algo que nos va a ayudar enormemente a ser mejores profesionales es aprender inglés. Y por supuesto, la mejor forma de aprenderlo también es practicándolo. Por eso, te quiero hablar de Cambly, la plataforma 100% online para ponernos en contacto con profesores con experiencia en diferentes sectores. Y comenzar a mejorar nuestro inglés en clases individuales o grupales. Simplemente elige tu tutor el día y la hora. Y accederás a la clase como la que vas a ver a continuación en este pequeño fragmento. De esta manera Cambly te permite invertir en ti. Mejorar inglés y abrirte nuevas puertas como programador. Para ayudar a nuestra comunidad, Cambly ha creado el cupón que estás viendo a continuación y que te dejaré en la descripción del vídeo. Pudiendo acceder así a su plataforma con un 50% de descuento. Un beneficio que solo estará activo los primeros días después de publicar este vídeo. Recuerda que saber inglés siempre va a jugar a nuestro favor. Volviendo a nuestra primera web con Python. Puedes pensar que existen diferentes tecnologías para crear páginas web. ¿Por qué vamos a utilizar Python? Principalmente creo que por dos motivos. El primero es que Python ya sea un lenguaje que nos interese. Que nos sintamos cómodos trabajando con él y así no tener necesidad de aprender nuevos lenguajes. Esto va a hacer que la curva de aprendizaje sea mucho menos pronunciada. Y por otro lado que no debemos olvidar que Python es uno de los lenguajes más populares de este año. Y que día a día sigue creciendo su uso. Por otro lado veamos la tecnología de la cual aún no te he dicho su nombre. Se llama Reflex. Está en fase beta y la verdad es que pinta muy bien. Semana a semana incluye nuevas funcionalidades. Y hasta ya cuenta con financiación para seguir desarrollándose. En su web principal podrás encontrar toda la información. Una información que creo que está muy bien estructurada. Aquí nos dice claramente cómo podemos crear front, back e incluso desplegarla. Muy pronto Reflex llegará a su versión final. Y como me ha gustado tanto creo que es una gran oportunidad empezar a aprenderla desde el principio. Cuando aún está dando sus primeros pasos en el mercado. Pero que ya en la actualidad cuenta con un montón de desarrollos. En este tutorial comenzaremos por sus fundamentos. Y llegaremos a crear una aplicación web que utiliza también ChatGPT. Adelantándote que Reflex es una tecnología que trabaja muy estrechamente con otras como Riat, Tailwind, Chakra o por supuesto JavaScript. Lo primero que quiero conseguir con este tutorial es que descubras una nueva tecnología. Y que así me puedas dejar en comentarios si quieres que comencemos un nuevo curso completo desde cero. Ya antes de comenzar la clase recordarte que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Que realizo transmisiones de lunes a viernes en directo. Y que puedes apoyarme en YouTube uniéndote al grupo de miembros del canal. Agradezco muchísimo a los nuevos miembros que se han unido esta última semana. Y ahora sí, comencemos a dar nuestros primeros pasos en Reflex. Esta novedosa tecnología que nos permite crear páginas web completas utilizando Python puro. Así que vamos a hacer un proceso de primeros pasos para que así tanto yo como vosotros podáis de alguna forma ver si esta es una tecnología que os llama la atención o no. Os voy a contar muy rápido por qué me llamó la atención. Hay cuatro puntos principales o cinco puntos principales por los que me llamó la atención. Primero, porque es con Python. Python no suele ser una tecnología, aunque exista, como han dicho antes, Django, Flask. No suele ser esa tecnología más utilizada para crear parte front, el frontal web. Pero sí que se utiliza, por supuesto, muchísimo en BAC. ¿Vale? Pero ya que hay aquí un esfuerzo por crear una tecnología nueva web y de front y con Python puro. Porque la gracia de todo esto es que no será una tecnología en la que, vale, hay Python, pero igual tengo que tocar HTML, igual tengo que tocar CSS. No, 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 no. La idea es que desarrollemos la aplicación web completa con Python, con Python puro, con código Python. Ok. ¿Y qué grado de la aplicación vamos a desarrollar o se va a poder desarrollar? Bueno, esto, primero, para que entréis en la web, ya os dice que la web está creada con Python. Entonces, ya está creada con su tecnología. Con lo cual, de alguna forma, ya podemos decir, oye, bueno, si se ha podido crear esto, aunque sea una web estática y tal, tiene buena pinta. Se mueve rápido, es atractiva, es bonita, pinta bien, vale. Es decir, no es una tontería lo que estamos encontrando aquí, por lo menos algo vamos a tener. Hay un montón de ejemplos ya creados en GitHub para que podamos ver el código y un poco también aprender de él. Bueno, pero ¿cuál es lo interesante? Os dije que la cosa que más me llamó la atención son cinco, en primer lugar. Python, Python puro. Segundo, podemos hacer la parte front. Y digo, vale, muy bien, podemos hacer front. Tiene sentido. Si es una tecnología para hacer web, pues tiene todo el sentido del mundo. Vale, hasta aquí nos lo quitamos. Pero bueno, ya nos dice que tiene más de 60 componentes creados y algo súper interesante que también me llamó la atención. ¿Cuál es una de las tecnologías de las que más se habla para crear aplicaciones web? Pues bueno, os puede sonar Riat, ¿ok? Pues podemos utilizar componentes de Riat desde Reflex. Con lo cual podemos decir, hay un componente en Riat que claro, es que hay tanta comunidad, él utiliza tanta gente, que mira qué guay esto que está creado con Riat. Bueno, pues lo podemos utilizar también desde Reflex, desde código Python. Cosa que también me llamó mucho la atención. Podemos hacer el front, por supuesto. Pero es que también podemos hacer el backend. Claro, es una aplicación en la que podemos de alguna forma ir creando front y back. Y aquí vemos algo que sabéis que a mí me va a llamar la atención. Y decimos, ah, vale, mira, mira. Reflex viene con un poderoso backend creado con Fasapi. Fasapi. Sabéis que me encanta Fasapi y que es una de las tecnologías más nuevas para crear APIs y backend. Y que aquí hicimos un curso. Entonces digo, uy, 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 Fasapi. Digo, Fasapi, me encanta Fasapi. Tiene una integración con Fasapi, de la manera que ya se verá. Y SQL Alchemist. Bueno, pero bueno, Fasapi sí que la conocemos en la comunidad porque nos hicimos aquí un curso de 8 horas, ¿no? Entonces digo, ostras, que puedo hacer front y back desde lo mismo. Y digo, uy, 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 uy. Pero con hosting, ala, si ya hasta trae su propio mecanismo de despliegue para levantar un servidor en local. E incluso con algo que están implementando. Que es que van a crear una plataforma para que nosotros, de alguna manera, podamos ya directamente desplegar todo el proyecto en su plataforma. Aparte, aparte, por supuesto, podremos desplegarla, pues, como una aplicación estática o dinámica en un contenedor de Docker. Nos habla que si es estática, creo que nos podemos ir a Netlify, por ejemplo. A GitHub Pages también desplegarla. Bueno, es decir, que soluciones muy comunes. Soluciones muy comunes. Así que, ya digo, cuidadito, cuidadito. 3.000 proyectos creados al mes. Ya tiene 11.000 estrellas. Oye, ya vemos aquí cómo se instala. Tiene una muy buena documentación. Si nos vamos a repositorio, pues, si le queréis echar un ojo, aquí vais a encontrar un montón de cosas. También tenemos aquí información. También tenemos el código de un montonazo de ejemplos. Bueno, hay un montonazo de cosas a nuestra disposición. Así que, si os parece bien, yo lo que quiero es empezar a aprenderlo. Entonces, quiero empezar a enfrentarme a esta tecnología desde cero. Y a ver qué nos va apareciendo, a ver qué nos vamos encontrando y a ver con qué dificultad podemos ir construyendo cosas. Por supuesto, ya que quede claro, esto es la primera vez que nos vamos a encontrar con él. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Que nadie se espere que vamos a salir de aquí creando un Facebook aquí en una hora. No vamos a llegar a eso, pero creo que esta es una clase necesaria para que entendamos si nos gusta o no nos gusta. Y si hacer más contenido sobre esto, si queréis que haga más contenido sobre esto o no. Vamos a ver muy rápido una cosa. Tenemos una parte de documentación. Tenemos mucha documentación. Haremos un repaso rápido por él. Tenemos un blog. Nos van contando algunas cosillas. Pero bueno, esta es una tecnología, por si igual alguien la vio antes, que se llamaba Pinecon. Y aquí lo veis que hace nada, hace un mes, cambió el nombre. Y cambió el nombre a Reflex porque ya iba a salir como la beta. Y encima le entraron 5 millones de dólares para así poder seguir desarrollando este framework. Así que, oye, ya veis que es algo muy novedoso, que hay dos cosas en el post. Pero que realmente hay un apoyo y hay una financiación para darle para adelante a esto. Así que bueno, el blog pequeñito, pero aquí lo tenemos. Y aquí la parte de resources. Cosas muy guays. Y sobre todo de estos proyectos de código abierto, de estos proyectos que están iniciando, que creo que también es muy bonito. Bueno, tenemos la posibilidad de reportar un bug. Tenemos la posibilidad de contribuir con los desarrolladores. Pues si queremos contribuir solucionando bugs, aportando lo que sea, tenemos la posibilidad. Tenemos, bueno, una parte de preguntas frecuentes. Aquí podemos leer un poquito. Oye, ¿qué podemos crear? Y nos dice, mira, es que tienes la galería. ¿Qué pasa con el self-hosting? Que podemos desplegarlo de una manera más o menos automática. Que puedo contribuir. Bueno, hay aquí muchas cosas. ¿Ok? ¿Vale? Y aquí nos cuenta, oye, mira, es que hay más soluciones. Y aquí nos cuenta que, vale, sí, hay mucho front creado con React y JavaScript, pero también hay mucha gente que está utilizando Python y que igual esto puede ser una solución para darle caña. ¿Vale? Y ahora, lo importante. Claro, ¿puede Reflex trabajar con JavaScript y React? Y dice, claro, JavaScript y React es como lo más utilizado en web a día de hoy. Pues, por supuesto, tiene formas de interactuar con JavaScript y React. Por supuesto, todo este código Python se va a acabar transformando en JavaScript. Iremos viendo muy poco a poco toda esta parte. Y las dos cosas que más me interesan. Un roadmap. Podéis ver de forma pública en lo que está trabajando el propio equipo. Veis las cosas que están implementando. Aquí lo tenéis. Veis las cosas que están en desarrollo, las que ya han hecho y las diferentes que tienen un poco en mente. ¿Lo veis? Entonces, podéis ver incluso el roadmap del equipo de desarrollo, cómo está trabajando continuamente en mejoras y cómo están sacando nuevas releases cada poco. ¿Ok? Y ya lo último que os quería enseñar, y creo que esto es una de las cosas más guays, es que tiene una app gallery. Y vemos, ala, la propia web. Claro, y la propia web, pues, por supuesto, tiene un botón para que nosotros le podamos ver todo el código. Una aplicación de chat. Un generador de emails con chat GPT. Dali. No sé muy bien. Graphical Transversal App. No sé muy bien. Una aplicación gráfica. Un contador súper simple. Una aplicación con GPT. Una con datos. Un quiz. Aquí veis. Diferentes aplicaciones que todas ya están, de alguna forma, taggeadas para que tú puedas ver. Mira, esta es una aplicación para gente que está empezando. ¿Ok? Esta aplicación tiene un login, tiene base de datos. Esta aplicación es intermedia, tiene gráficos. Esta es avanzada y tiene machine learning. Y así, puedes ver un poquito. Pues, también para ir poco a poco, yo creo que, viendo cómo se ha hecho esto, yo diría, de alguna forma. Y, por supuesto, consultando todo el código que está publicado, disponible, gratuito, libre y todas esas cosas. Así que, bueno, yo diría que una parte bastante potente para ser una herramienta que está empezando. Y veis que está todo como muy condensado. Y esto a mí me gusta mucho. Porque a veces entramos en una nueva tecnología y hay mucha cosa. Y a mí me abruma. Y no sé muy bien tampoco ni por dónde empezar. Y esto, yo que lo he leído así, muy muy por encima, los títulos y poco más, me pareció como que está todo muy bien agrupado. ¿Ok? Así que, vamos a empezar por aquí. Bueno, vemos un poco la introducción. Nos dice que es fácil de aprender, que es muy flexible, que podemos utilizar Python puro. Y nos dice, va, venga, queremos empezar a trabajar. Y dices, vale, tengo un tutorial para comenzar aquí desde cero, que tengo que instalar, que tengo, bueno, que hacer cada una de las cosas. ¿Vale? Y vemos tutorial, que lo haremos. Y vemos también aquí una parte de instalación. Yo creo que lo mejor es pasar a la parte de instalación e ir haciendo cosas. A ver qué nos va apareciendo toda esta parte de instalación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a ello. Lo primero que nos dice es que nos recomienda que creemos un entorno virtual. ¿Por qué un entorno virtual en Python? Bueno, un entorno virtual, de alguna forma, nos ayuda a gestionar dependencias. Es decir, a saber que vamos a estar trabajando con una serie de dependencias instaladas en nuestra máquina, con una versión concreta y que tenemos un control sobre ella. Que no estamos utilizando, pues, todo lo que tenemos instalado en la máquina. ¿Ok? Así que yo creo que lo primero que podemos hacer es, me voy a venir por aquí y voy a crear un directorio, voy a crear una carpeta para empezar a crear un proyecto y para crear un entorno de Python. Así que voy a venir por aquí y voy a decir, mira, vamos a crear una nueva carpeta que se llame Hello Reflex. ¿Ok? Y dentro de esto vamos a inicializar lo que se llama un entorno virtual. Nos recomienda algunas tecnologías. Nos dice Poetry, Viem, Konda. O sea, bueno, cada una funciona de una manera. Yo estoy más acostumbrado a utilizar VEMB, ¿no? Que se llama, bueno, al final es la abreviación de Virtual Environment, ¿no? Entonces, es tan fácil como nosotros, si queremos dentro de un directorio, ahora me vengo aquí al directorio que acabo de crear, dentro de este directorio, si de alguna forma queremos inicializar el entorno virtual, pues yo me puedo venir aquí a Python, menos M, VEM, VEM. ¿Ok? Esta es la manera de inicializar un entorno virtual en un directorio de Python. Así que, yo me vengo por aquí, lanzamos este comando y, en principio, está creado. ¿Ok? En principio está creado. ¿Cómo hacemos ahora para activar este entorno virtual, para empezar a trabajar con el entorno virtual? Bueno, pues tenemos que llamar a Activate dentro de la carpeta Source que se ha creado en nuestro directorio, donde hemos lanzado la creación del entorno virtual. Entonces, con el Activate, veis que ahora a mí ya me aparece la terminal VEMB. Esto quiere decir que estoy ya dentro del entorno virtual. Si yo escribiera de Activate, ya no me aparece. Me he salido del entorno virtual. ¿Ok? Y si hago el Activate, pues vuelvo a estar en el entorno virtual. Esto, de alguna forma, ¿qué me asegura? Que yo todo lo que instale y las versiones que instale van a estar solo dentro de esta carpeta. Porque tú, el día de mañana, imagínate, tienes muchos proyectos o tienes algo complicado, de alguna forma, y no tienes manera de gestionarlo. Porque igual cada proyecto está funcionando con una versión de Python y con una versión de las librerías. ¿Ok? Y cualquier cosa. ¿Vale? Por supuesto, cuando yo estoy hablando de los comandos que estáis utilizando, yo estoy con una terminal muy concreta. ¿Ok? Yo estoy aquí con un ZSH, con una terminal que es Unix, con comando Linux. No se trata, al final, de aprender todo. Yo lo que os recomendaría. ¿Queréis elegir también VEM? Aquí tenéis la documentación. Esto os lleva y os va a decir cómo lo podéis instalar, arrancar, según el entorno en el que estéis. Aquí lo estáis viendo, pues, ya directamente con Windows. Bueno, al final, tampoco quiero pararme excesivamente en cosas que no son propias de Reflex. Ya que yo creo que eso se puede ver muy rápidamente por vuestra cuenta. Ya que tenemos enlaces en la documentación a cada una de estas partes. Así que, bueno, simplemente yo os digo que estoy creando el entorno virtual. ¿Qué sería la parte interesante? Y donde ahora nos tenemos que parar un poquito más. Nos dice, vale, ¿y yo cómo hago para instalar Reflex? Pues, bueno, PIP es el gestor de dependencias, el gestor de paquetes, perdón, de Python. Es como NPM, si trabajáis con JavaScript. Es una manera de poder instalar, pues, librerías de terceros, frameworks de terceros, empaquetados de terceros en nuestra máquina. Entonces, si yo quiero empezar a utilizar Reflex, yo tengo que instalar la dependencia de Reflex. Así que me voy a venir por aquí y voy a correr, pues, bueno, Reflex. Entonces, nada, esto me lo empieza a instalar, bla, 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 lo que sea. Me empezará aquí a instalar cada una de las cosas. Vemos que tiene muchas dependencias. Está instalando muchas cosas de Python. Está instalando incluso hasta dependencias con React. Está instalando dependencias con FASAPI, que comentábamos antes. Bueno, se va a traer todo lo necesario. Aquí lo veis. Un montón de cosas se ha traído. Porque, claro, ¿qué nos da los frameworks en muchos casos? Bueno, voy a actualizar también PIP, ya que lo tenemos aquí. Corremos esto para que quede actualizado. Entonces, de alguna forma, de lo que se trata es que este framework, llamémoslo así, lo que nos ayuda es a que tengamos la capacidad de hacer cosas muy potentes con muy poco código, porque él ya va a hacer muchas cosas por detrás. Vale, ya instalé Reflex. Lo siguiente que me dice es, claro, tú ahora puedes, nos dice, bueno, que creemos un directorio, etcétera. Yo ahora lo que podría hacer, yo ahora lo que podría hacer, ya es crear el proyecto de Reflex. Dejarme, solo por gusto, aquí lo creé. Vale, ya podéis ver un poquito que tiene el directorio. Veis que solo tiene el entorno virtual. Aquí es donde se está gestionando un poquito las dependencias, pero aún no tenemos nada de Reflex. Esto es un entorno virtual para poder trabajar con comodidad. ¿Cómo podemos crear un proyecto con Reflex? ¿Cómo puedo empezar yo a crear una web? Todo lo que necesitamos para hacer Reflex. Vale, pues vengo por aquí y hago Reflex Init. Es lo único que tengo que hacer para crear un proyecto web con Reflex. Vamos a lanzarlo, a ver si va todo como tiene que ir. Vale, ya está. No sé si lo llegasteis a ver ahí súper rápido, pero hasta puso que estaba instalando Node. Es decir, aquí está utilizando muchas tecnologías que estamos acostumbrados, por lo menos, a escuchar. Así que ya hemos creado el proyecto. ¿Y qué pasa? ¡Hala! Ya se ha creado todo esto. Que si los assets, Hello Reflex, vemos por aquí, la caché, el punto huevo oculto. Ya, bueno, hay cosillas, diría yo. Un Hello Reflex.py. Ok, está creado todo esto. Vale, ahora ya tenemos todo esto. Bueno, vamos a abrir el código, ¿no? Vamos a abrirlo en Visual Studio Code, en mi caso. Me voy a arrancar por aquí Visual Studio Code. Ya lo tenemos aquí, así también podemos ver con un poco de calma también la estructura. Hasta un git ignore hizo, por supuesto. De eso se trata, de que al final los frameworks nos facilitan la vida, nos tienen que ayudar a facilitar la vida. Así que tenemos un directorio web, assets, un Hello Reflex, que esto será un poco la carpeta principal y hasta el entorno virtual. Y aparte tenemos una configuración, que ya veremos lo que es la configuración. Tenemos un git ignore, pero yo creo que sobre todo hay que quedarse con dos directorios. Uno, el Hello Reflex, que aquí es donde vamos a picar código. Aquí es donde tendremos nuestra web. Y los assets, que son las imágenes. Bueno, los recursos estáticos, por ser más estrictos. Y bueno, nos ha creado un favicon. El iconito de la web, vemos aquí esta R. Bueno, vale. Volvamos al tutorial. Volvamos al tutorial, que yo creo que es la manera de ir viendo un poquito mejor todo esto. Nos dice cómo correr la app. ¿Lo hacemos ya? ¿Un Reflex RAM? Por hacer así un poco el, no sé, de alguna forma, que ya podamos empezar a ver que está haciendo todo esto. Voy a venir por aquí. Lo voy a correr, pero bueno, sin hacer un Reflex RAM, me abro una terminal. Ahora aquí, como nos diera la gana, podríamos seguir utilizando la terminal desde fuera. O yo me vengo aquí y utilizo la terminal desde dentro para no tener que estar alternando. Y que así lo veáis un poquito más rápido. Vengo por aquí y hago un Reflex RAM. A ver qué consigue esto. Voy a lanzarlo. Que igual peta, ¿eh? ¿Quién sabe? Vayamos viendo que es capaz de hacer el Reflex RAM si hace algo. ¿Y veis lo que ha hecho? Dice Installing, Base Frontend, Package, Up Running, Compiling... Y ya está. Es decir, si ahora entramos en el puerto 3000, LocalHall 3000, aquí está la segunda parte. Uy, la parte de Hosting. Bueno, esto es un servidor en local. Pero ¿veis lo que hemos tenido que hacer para arrancar esto? Reflex RAM. Y teóricamente se ha compilado el proyecto en el punto web. ¿Lo veis? Esta es una sorpresilla que os tenía yo. Pero, ala, si aquí hay un Next, un NodeModules, los Styles, claro... ¡TileWin! ¿A quién le suena a TileWin? Pues, en cierto modo, todo lo que tenemos ya está utilizando por detrás, o podríamos utilizar por detrás también TileWin. Es decir, librerías muy conocidas. Librerías muy, muy conocidas en JavaScript. Lo que está utilizando todo el mundo. Y, aparte, ¿qué es el Environment, el fichero de configuración de Next? ¡Hala! Si está utilizando Next. Pero si Next es lo que más utiliza todo el mundo. Si es la tecnología más mainstream de JavaScript para crear webs, pues aquí lo tenemos. ¿Vale? Un Package JSON, un Reflex, Utils, Código, no sé cuánto. Bueno, y aquí, páginas, etcétera, etcétera. Tenemos un índice. ¿Y qué está utilizando? ¡Hala! Si hasta tiene NextRouter, no sé qué. Vale, está utilizando por detrás, esto ya por soltarlo rápido, tecnologías súper novedosas. Y aquí tenemos nuestro código compilado a JavaScript, que a mí igual no me interesa para nada JavaScript, porque a mí lo que me interesa es Python. No me importa lo que esté por aquí. Pero vamos ya al localhost 3000. Ya está. Es decir, ya he hecho un hola mundo con Reflex. Ya tengo una web. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es decir, es un framework, pues, operativo, en cierto modo, ¿no? De alguna forma. Pues aquí tenéis. Este hola mundo, ya de alguna manera, que nos está diciendo, hey, empieza editando este fichero. El fichero hello barra, helloreflex, helloreflex.py. Y dice, y si no, puedes ver también nuestra documentación. Pinchamos aquí, ¿y qué nos hace? Nos lleva a la documentación. Bueno, vemos aquí una pequeñita web. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma, nosotros, en el momento que hemos creado el proyecto, en este helloreflex, que vemos por aquí. Y fijaos en una cosa. Voy a hacer un cambio. Welcome to Reflex. Voy a poner, hola, Reflex. Fijaos en la terminal, aquí abajo. Terminal. Y me dice, bueno, ¿quieres utilizar un formateador, etcétera? Le puedo decir que sí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Veis lo que ha hecho? La línea de compiling se ha vuelto a lanzar y vuelve a estar en 100%. Bueno, vámonos a Chrome. Se ha recargado solo. Tiene hot reloading. Bueno, pues aquí lo tenéis. Pues una tecnología que a medida que yo voy cambiando los ficheros, se va redesplegando en nuestro servidor local, en localhost, y se actualiza. Ya está. He hecho control S. Es decir, sí que he guardado, sí que he guardado, ¿vale? Pero aquí lo tenemos, pues una tecnología más que habitual, que es un hot reloading, que es que se va redesplegando una vez lo tenemos lanzando ahí sin ningún problema. ¿Ok? Bien, ¿no? Pinta bien. ¿Podríamos ponernos a ver el código? No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Lo que vamos a hacer es, yo diría, empezar a crear código desde cero, siguiendo un tutorial, y así empezar a entender todo lo que hay. Porque esta web ya se nos ha creado, entonces, bueno, podríamos leer cuál es el código, pero no quiero. Yo creo que lo mejor es que vengamos por aquí. Este HelloReflex podemos llamarlo default para aún no cambiar nada. Y yo me voy a crear un nuevo fichero y le voy a llamar HelloReflex, como se llamaba inicialmente para que se siga arrancando aquí. Y así vamos entendiendo poquito a poco el código, ¿no? HelloReflex.py. Vamos a crearnos aquí un fichero en blanco. Y esto lo voy a dejar aquí minimizado. Bueno, vemos que ahora no nos arranca. Si queremos ya podemos parar el servidor y así tampoco nos complicamos. ¿Ok? Vale. Tenemos esto. Vamos por aquí a ver qué más cosas nos decía. Mira, nos dice cómo podemos hacer que nos vaya pintando el debug por consola. Si hacemos un Reflex Run, los level debug, pues nos va imprimiendo más cositas. Bueno, ya está. Pasamos de esto un poco. Vamos a la estructura del proyecto. Nos va a decir qué hay en cada lugar. En el punto web, pues nos dice que esto es el proyecto compilado. Ya lo vimos un poquito antes. ¿Ok? ¿Vale? Assets. Aquí es donde están, pues, imágenes, recursos estáticos. Y nos dice, mira, ¿cómo puedo acceder a una imagen? Ya nos da aquí un ejemplo. RX.imagen, el nombre de la imagen y ya estoy aquí. ¿Vale? El Main Project. Aquí es donde tendremos el código. Y la configuración, aquí es donde nos dice dónde, de alguna forma, estamos definiendo cuál es ese punto de entrada de nuestra aplicación. Aquí nos dice, pues, bueno, un fichero que quizás se llama Hello, ¿vale? Que es lo que veíamos aquí. En el config dice que, bueno, nuestra aplicación se llama Hello Reflex y por eso empezamos desde aquí. Por eso yo tengo aquí el fichero y tenemos este módulo que se llama Hello Reflex aquí. Esto no vamos a tocar nada. ¿Vale? Nos habla de configuración. Esto lo vamos a hacer muy, muy rápido porque esto yo creo que ya es para algo mucho más avanzado. Si tuviéramos una base de datos, ¿dónde la podríamos configurar? Aquí la tenéis. Le podemos meter una base de datos. Ya sabéis que tiene integración directa con bases de datos. Si le queremos cambiar el puerto en el que se despliega, aquí también lo podemos cambiar. Y más cosas. Variables de entorno, etcétera. Dicho todo esto, dicho todo esto, empezamos por algo simple. Y así no nos complicamos tanto. En la introducción nos daba un código. Digo, ¿hacemos esto? Yo creo que es bastante cutre. Es simplemente una web de contador. ¿Lo veis? Pero yo creo que nos puede servir para empezar a entender el código. Vamos a empezar por lo más simple porque yo creo que es la manera de, de verdad, saber si las tecnologías encajan con lo que nosotros queremos. Lo que a mí más me ha gustado de esto es que tiene Python puro. Es decir, ¿no sabes HTML, CSS? Por supuesto, si vas a hacer web, está bien que tengas conocimientos. Pero vamos a poder hacer con código Python toda la parte tanto de front como de back. Con código Python, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy estilando un componente y le estoy diciendo que un componente tiene cierto color, no se lo voy a estar dando con CSS. Se lo voy a estar dando con código Python. Así que vamos a ir entendiendo para crear esta tontería. Aquí súper simple. A ver cómo somos capaces de empezar a desarrollar nuestra pequeña web. Claro, lo primero es hacer un import. Sí o sí necesitamos importar reflex. Así que me voy a mi fichero en blanco y importo reflex. Vamos a esto. Bueno, y una vez que tengo reflex, empezamos a ver diferentes partes. Vamos a irnos a esta parte por aquí. Dice algo que, tenemos algo que se llama index y algo que se llama state. Vamos a comenzar por la parte de index. Vale, nos dice aquí que de alguna forma definamos este index. Nos está diciendo aquí. Vale, entendamos que es este index. Me vengo al index este. Copiamos y pegamos, pero antes vamos a entender poco a poco qué hace cada parte. Mirad, un poco como nos está diciendo es que tenemos un montón de componentes. Vamos a tener un montón de componentes ya precreados. ¿Dónde vamos a encontrar todos estos componentes? En la documentación tenemos una parte que se llama componentes. ¿Qué son componentes? Pues bueno, son los componentes visuales que ya tiene creado, que ya tiene creado de alguna forma el propio reflex. Entonces aquí vemos, nos habla un poquito de los componentes. ¿Qué queremos ver todos esos componentes? ¿Qué os recomendaría yo? Pues que os vayáis aquí abajo a la referencia a los componentes. Nos decía que tenía más de 60 componentes ya creados. Aquí los veis, para textos, para cabeceras, spam, markdown, formularios, botones, bueno, componentes de vista, sin más. Y también para layout. Vamos a intentar entender qué está haciendo la aplicación sin que yo tenga ni idea. Mirad, index parece que lo que está reflejando es cómo estamos pintando la web. Y está diciendo rx, que es el propio reflex, punto hstack. Hstack, ¿qué va a significar? ¿Y por qué me gusta a mí? Esto es en definitiva por qué me gusta mucho. ¿Cómo estamos viendo esto? Porque de esta manera también construimos las aplicaciones móviles. Vamos creando todo de forma modular. Al fin y al cabo estoy diciendo, vale, ¿de qué se compone mi web? Pues yo voy a tener un hstack. ¿Qué es un hstack? Pues un hstack entiendo que es un layout horizontal. Claro, ¿qué es este layout horizontal? Pues bueno, simplemente un contenedor donde yo le puedo meter componentes de manera horizontal. Entiendo que igual que está el hstack, pues estará el vstack. Esto será pues un componente vertical. ¿Cómo quiero ir yo ordenando las cosas en la pantalla? Vamos a ir viendo esto, vale. ¿Y qué tenemos? Dentro del hstack parece que hay tres componentes. Ya lo veis que se están separando con comas. Un componente por un lado que es un botón. Un componente que es un heading. Y otro componente que es otro botón. El primer componente que vemos que es un botón que dice, pues que tiene el texto decrement. ¿Y cuál es el color del botón? Rojo. ¿Y cuál es el radius? ¿El borde radius? Pues nos dice aquí uno. Y vemos una parte que onclick. Básicamente es, pues, ¿qué pasa cuando yo hago click pero aún no tenemos nada más? Tenemos un heading, una cabecera y vemos aquí count. Que aún no sé muy bien lo que es ese count. Pero nos dice que el tamaño, pues es dos. Y tenemos por último otro botón que nos va a decir por aquí increment, green, botón verde y esto que nos falta. Vale. Le voy a quitar estas propiedades. Estas propiedades que en realidad me están fallando. Entonces, como yo aún no tengo esas propiedades, vamos ahora a arrancar esto. A ver si es capaz de arrancar esta app. ¿Por qué no nos está arrancando? Porque en realidad nosotros no estamos ni publicando la web. Claro, ya tenemos un índex. Es decir, tenemos la parte principal a nivel de gráficos. ¿Pero qué tendremos que hacer con todo esto? Vamos a seguir un poco el tutorial. Nos dice, bueno, tú tienes que arrancar el contexto de tu app. Tú has creado una parte gráfica, pero en realidad tienes que tener sí o sí algo que sea una app. Y nos dice, bueno, pues para eso tú ya tienes algo que le llama app, como hemos visto aquí, que va a definir rx.app. Dentro de rx tenemos la forma de arrancar nuestro contexto. Una vez ya tenemos todo esto, ¿qué es lo siguiente que nos va a decir? Es decir, hey, tenemos nuestra aplicación web. ¿Cuál es la página de la aplicación web? Pues nos dice que app tenemos algo que es ad page. Nos decía por aquí. ¿Y cuál es la página? ¿Cuál es la página que tenemos? Pues la página será índex seguramente. ¿Qué tenemos? Índex por aquí. ¡Hala! Con esto estamos levantando nuestra app web y le estamos diciendo que una de las páginas es índex. Lo que hemos pintado aquí. Que sí el botón, que sí el texto y que sí el otro botón. Y una vez ya tenemos todo, lo último que nos dice es, mira, una vez tú ya tienes el contexto, compílalo. Ya está. Intentamos ver ahora si esto arranca o no arranca. Podemos venir por aquí y hacemos, bueno, vamos a intentar a ver el refresh run. Bueno, ha compilado y ha quedado ahí en verde. Estará bien. ¿Qué tenemos aquí? Un botón que dice decrement, rojo. Y otro botón que decía increment. Bastante guay. Voy a intentar ponerlos en el medio. Seguro que hay algún stack para poder centrar esto en el medio. Si yo hiciera rx.vstack, ¿qué podremos entender con esto? Que si dentro del vstack yo meto ahora este hstack y me voy a mi web, ahí ya está en el medio. Vamos a ver alguna cosa más. Claro. Ya tenemos como pintar alguna parte. Lo siguiente que yo creo que puede estar guay es que ahora veamos cómo empezar a manejar algunos eventos. Veíamos antes un onclick, ¿no? ¿Cómo podremos hacer el onclick? Veíamos que esto tenía la capacidad de definir un onclick, ¿vale? Dice, pues sí, es algo que se llama onclick. On click. Y esto se igualaba a algo. ¿Y qué tenía también el onclick? Este otro botón sería el onclick, ¿vale? ¿Qué significa? Que cada parte de una aplicación tiene la parte front, pero ¿qué tendríamos también? La capacidad de manejar estados de alguna forma. Un backend, en este caso, y de momento, integrado. ¿Y qué nos dice la documentación? Que aparte de, bueno, la definición de lo que es la web, nosotros tenemos algo que es una clase llamada state. Y vemos aquí class state y que dentro tiene rx.state. ¿Qué significa? Esto es una clase que va a ser la encargada de manejar todas las variables que tienen eventos. Así que vamos por aquí y nos dice, ah, mira, ¿y qué tiene? Pues mira, la clase state tiene un count que es un entero que vale cero, ¿vale? Ya que esto va a ser un contador, pues vengo por aquí y creo una variable que se llama count que vale cero. Por aquí lo tengo. Pero aparte que tiene dos funciones, una que dice increment y otra que dice decrement. Así que me voy a crear aquí una función, def increment. ¿Qué hace esta función? Pues esta función le pasamos el self para que tenga el contexto de ella misma y dice, si yo accedo a self y accedo a count, lo único que hago es más igual uno. Nos estaba diciendo aquí, más igual uno. El valor de count le suma uno. Pero, ¿y si yo creara una función que le llamo decrement? Decrement. Y en vez de sumarle uno, le voy a restar uno. Ya está. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una clase state, yo ya lo que voy a poder hacer es referenciar a la clase, a todo lo que tiene dentro. Y es la clase que se va a encargar de manejar todo lo que está cambiando. Esto es una parte estática. Al fin y al cabo, lo que tenemos aquí es la parte gráfica. Pero, ¿qué quiero hacer yo cuando de alguna forma haga los clics? Lo primero que voy a hacer es que en esta cabecera, que esto maneja texto, ¿qué es lo que quiero pintar? Pues quiero pintar dentro de state el count, ¿no? Queremos acceder de alguna forma a este count. State.count es el encargado de controlar el valor numérico. Un count que aquí incluso nos decía que, bueno, lo estaba definiendo de forma entera. Vale, y una vez ya tenemos esto, que es lo que vamos a pintar aquí. Si nosotros no tuviéramos el onclick, lo que pasaría es que, claro, iba a pintar siempre a cero. Pero yo lo que quiero decir es que cuando pinchen el botón que es decrement, ¿a qué tiene que llamar? A state.decrement. A la función que es capaz de restarle uno a este valor. Pero, ¿y cuándo llama aquí? Pues cuando hacemos el increment, va a hacer state.increment. Increment. Nuestro proyecto compila, ¿vale? Nos vamos aquí. ¡Hala! Tenemos cero. ¿Qué es cero? El valor de la variable count. ¿Qué es increment? ¿Qué hacía increment? Este botón verde, llamar a la función increment. ¿Qué hacía increment? El contador le sumaba uno. ¿Qué pasa? Count cambia de valor. El estado de count pasa de ser cero a uno y se repinta en nuestro front. Esto es como el pequeño backend, ¿no? Con funciones que, por supuesto, esto se podría exponer, se puede hacer un API, se puede hacer muchas cosas. Pero, bueno, digamos que es la parte de lógica de negocio. Digamos, nuestro pequeño backend para una aplicación de contador. ¿Qué hacemos? Increment. ¡Hala! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Decrement. Aquí tenemos. ¿Vale? Bueno, nuestra primera aplicación, chorras, tonta, pues bastante, pero creo que es suficiente para, de alguna forma, entender que esto funciona. ¿Cómo hice que apareciera el cero? Teníamos un componente, aparte de los botones, que es el heading. El heading es un componente que ya tiene creado Reflex para pintar cabeceras, para pintar un texto estilo cabecera. Bueno, un texto grande, ¿no? Entre comillas. Y ya está. Nuestra primera aplicación hecha. Vamos a la documentación. Que esto se nos queda corto. Vamos al tutorial. Y vamos, de alguna forma, ahora sí, empezar a entender un poco más qué más cosillas podemos hacer con Reflex. Cosas que podemos hacer con Reflex y que vamos a ver en este tutorial. Nos dice cómo instalarlo, nos dice cómo crear componentes, cómo estilarlos, y, de alguna forma, también trabajar con estos estados. Y nos dice, bueno, hasta hacer un deploy. El setup ya lo vimos por aquí. Bueno, aquí incluso nos está diciendo, pues si ya quisiéramos trabajar con VM como yo hice en este tutorial, lo podéis ver paso a paso. Ya veis que esto es muy parecido a lo que yo hice. Cómo instala Reflex, cómo lo arranca, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ni caso a esta parte. Nos dice que incluso podemos hacer un ping, que podemos testear el servidor desde la parte backend si le hacemos un ping al 8000. A ver esto, ¿vale? Ping y aquí tenemos Pong. Es decir, tenemos también nuestra parte backend. Bueno, ahí esperando. Obviamente aún no tiene nada, pero algo es algo. Algo es algo. Vale, sigamos para adelante. Y vamos a ir entendiendo poquito a poco Reflex. Vamos a seguir haciendo más cosas. Veamos esto. Lo primero que nos dice es, vale, queremos empezar a pintar cosas. Este tutorial, si no me equivoco, era para acabar creando un chat, creo. Vale, pues vamos a seguirlo. Vamos a verlo poquito a poco. Primero me voy a venir al proyecto y voy a dejar esto aquí. HelloReflex le voy a llamar Counter para crearnos aquí uno nuevo y se llame HelloReflex otra vez.py para volver a empezar desde cero. Y vamos a ir siguiendo todo esto. Bueno, nos dice que, por supuesto, primero aquí tenemos Reflex. Vale, ya está. Ya lo tenemos funcionando. Nos dice que lo de antes, esto es exactamente lo de antes. Si os fijáis, ¿qué hacemos? Pues bueno, aquí abajo nos dice que creemos la aplicación, le añadimos la página. ¿Cuál es la página? Este index que tenemos por aquí. Y nos lo compila. Esto es suficiente para empezar a mostrar algo que yo creo que si incluso nos vamos por aquí, pues ya nos dice. Mira, what is Reflex? A way to build apps in pure Python. Dice que Reflex es una manera de construir aplicaciones con Python puro. Vale, bueno. Y ahora vamos a analizar esto. ¿Qué es? Fijaos. En index lo que hemos hecho es crear un componente. Ese componente está formado por un contenedor, RxContainer. Por supuesto, cuando nosotros aprendemos una tecnología, tenemos aquí la parte de componentes. Estaría muy guay que estudiemos o dediquemos un tiempo de estudio por lo menos a ver qué hay. Porque claro, yo ahora digo, ¿y si quiero pintar un switch? Ah, mira, si existe el switch. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo pinto un switch? Pues mira, un switch pues tiene aquí un componente que se llama Rx.switch. Y este es el switch. Por lo menos para entender qué es lo que os vais a encontrar. ¿Ya visteis de alguna forma estos componentes por detrás? Antes visteis, claro, esto se está transformando todo a código JavaScript, que si vimos next, que si tal. ¿Os suena Chakra? Bueno, esta es una librería para utilizar componentes gráficos. Es una librería que se utiliza sobre todo con React. Y ya veis que esto por detrás está tirando de React. Solo que nosotros no lo sabemos porque lo estamos haciendo todo con Python. Vale, pues integra estos componentes. En realidad, cuando estamos viendo los componentes creados por la gente de Reflex, estos componentes están tirando de Chakra. Es decir, son los componentes de Chakra que estamos viendo por aquí. Es decir, cuando creamos una card, como vemos aquí, pues seguramente la card de Reflex sea la card de Chakra. Y que eso también es importante. Y son componentes de React. Y ya nos ha dicho a la documentación que si nosotros queremos utilizar componentes de, pues por ejemplo, nos hablaba de Tailwind. Nos habla de que si queremos estilar con Tailwind, ¿no? Que es una librería también muy famosa para poder utilizar dentro del HTML, pues estilar con la propia librería que tiene CSS, pues hacerlo también muy rápido. Pues bueno, también tenemos la posibilidad de utilizar el Tailwind, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que ya están tirando, yo creo que de un stack muy conocido. Como puede ser el de React, con JavaScript, estamos viendo con Chakra, con Tailwind, etcétera. Y todo desde el propio código JavaScript, que eso no me canso de repetirlo. Vale. Os digo que, por favor, revisar un poquito los componentes porque es la manera de haceros un poco la idea de qué podéis hacer. Qué podéis hacer, por lo menos rápidamente. Leyendo aquí el código, ya vemos que tiene un contenedor, que dentro tiene un box. Claro, si yo ahora quisiera ir viendo bien qué es cada una de estas cosas, yo me podría ir a la parte esta de documentación y decir, vale, me dice que tiene un container. Me voy a container y nos dice, mira, pues un contenedor se usa para contener básicamente contenido. Vale, pues tiene todo el sentido en el mundo, ya nos dice por aquí. Pues mira, así podría ser un poco la estructura del contenedor. Que si tú creas un contenedor y al final tú le dices que dentro metes una box que va a ocupar el 50%, va a ocupar el 50% del total. Y dice, center content. Pues aquí nos dice. Claro, si yo ahora quiero ver, ¿y qué puedo hacer con el container? Tenéis una parte que es, venga, propiedades. ¿Qué es lo único que nos dice el content? La posibilidad de centrarlo o no. Ya está, estas son todas las propiedades que tiene. Eventos, ninguno. Y así podríamos ir viendo poquito a poco que hace cada cosa. Y un box, a ver, a ver, ¿qué hace box? Pues mira, esto es box. Pues también vale, es un contenedor genérico. Y aquí decimos que le podemos meter un texto, ya lo veis, el color, el radius, el porcentaje que va a ocupar. Ya veis, 20%, 40%, 80%, 100%. Y quiero ver la documentación. Fijaos, aquí tenemos, bueno, que hasta que queremos ver un iframe para meterle un vídeo. ¡Ostras! Si podemos ya embeber un vídeo ya solo con un box aquí en un segundo. Súper rápido. ¿Qué propiedades tenemos? Estas, element, src, alt, etcétera. ¿Lo veis? Y así podemos ir consultando toda la documentación. Esa es la manera de estudiar un framework como es en este caso. Aquí lo veis, a la derecha y esto a la izquierda, dentro de este box que estábamos creando aquí. Por eso cuando, perdón, por eso cuando yo me voy para aquí, uno aparece a la derecha y otro aparece a la izquierda. No tenemos más. Vale, sigamos con la documentación y sigamos viendo qué es lo que nos va a ayudar a crear de alguna forma. Pues seguimos. Nos va contando aquí. Esto si queréis leerlo con calma porque os va explicando paso a paso. Dice, vale, y yo ahora quiero, nos dice, ¿y si queremos reutilizar componentes? ¿Lo veis aquí? ¿Veis esto? Aquí acaba de crear una función, un index, un container. Vamos a entender todo esto. Voy a copiar este código y vamos a entender cómo empieza a interactuar con todas estas partes. Vengo por aquí. Lo que nos dice ahora es cómo podemos empezar a reutilizar componentes. Veis que antes el box este, lo que hicimos fue crearlo como un componente. ¿Eso qué significa? Que yo ahora, en este container, yo ahora digo, mira, llámame a chat. ¿Qué es chat? Ah, pues chat es un componente. ¿Y qué hace ese componente? Lo que vimos antes. ¿Cómo es capaz? De, ahora tiene aquí, QA. ¿Qué es QA? Ah, QA es otro componente. ¿Y qué hace este componente? Pues dentro de un box mete un texto a la derecha y otro a la izquierda. Y deja un margen. Ya está. Esto es lo que teníamos antes, pero sin ser genérico. ¿Cómo le metíamos el texto aquí en question, answer, etcétera? Pero ahora ya tenemos dos componentes. Y vemos cómo, de una forma, aquí lo que está haciendo es llama al componente y hace un for. Y hace un for para poder iterar dentro de este box, crear varias. Y va a empezar a llamar a question y answer por aquí. Generar el componente de question y answer. Y después, pues, con estos pares que vemos aquí. ¿Veis aquí esto? Perse, que son diferentes textos. Porque así, de manera dinámica en este caso, va a ser capaz de pintar varias veces el mismo componente. ¿Cuál era el componente? Question por un lado. Vamos a ver qué está haciendo nuestra aplicación. ¿Veis? Lo mismo que teníamos antes, pero dos veces. ¿Por qué? Porque nosotros ahora hemos creado dos grupos de textos. Un array con dos grupos de textos. Y con un componente que, si nosotros tuviéramos que hacerlo antes, tendríamos que pintar esto dos veces. Escribir esto dos veces. Pero claro, si yo ya sé que se va a pintar igual, mejor lo hago genérico. Y tengo aquí un componente que le llega dos strings, que retorna al componente y que yo lo pinto por aquí. Y que yo soy capaz de ir iterando cada uno de ellos. Joder, eso está bastante guay. Yo diría, una forma de poder, pues, empezar a reestructurar todo esto. Vale, ya tenemos ese componente genérico. Nos dice, ahora lo que nosotros queremos hacer es crear un input. Vamos a crear un input. El input es esto. Pues seguramente hay un componente que se llama input o algo parecido. Vamos aquí a la parte de documentación. Habrá algo como input, input. Y mira, un input es esto. Sin más, si tú creas un input, ya lo que te va a crear, pues, es este componente donde yo puedo meter texto. Así de fácil. Vamos a seguir la documentación y vamos a irnos a este componente a ver cómo es capaz de pintarlo. Y nos dice, mira, esto va a ser un action bar que va a tener un input. Le va a llamar action bar. Esa barra de acciones. Y que va a tener un hstack. Vengo por aquí. Aquí tenemos otro componente más. Un tercer componente. Que tiene un hstack. Un stack horizontal. Que tiene un input. Lo veis aquí. Y que va a tener un placeholder que diga ask a question. El típico placeholder. El texto que nos aparece por defecto cuando tenemos un input. Para saber un poco qué es lo que nos vamos a encontrar. Y aparte, en ese hstack, otro botón. Y otro botón que va a decir ask. ¿Ok? Es decir, al final, pues bueno. Esa parte de escribir una pregunta para responder. Vamos a ver. Tenemos un nuevo componente. ¿Qué tendremos que acabar haciendo? Pues que en este container, lo veíais. En este container, ahora aparte de meter el chat. Ahora también vamos a meter este action bar. Y que nos dice que con una coma. Yo puedo venir ahora aquí. Y concatenarle este nuevo componente. Lo tenemos aquí. A ver qué nos dice que tengo que hacer. Vale. Pues bueno. Lo único que nos dice es que finalicemos. Nos lo está pintando bien. Vale. Ahí lo tenemos. Pues bueno. Ahora pintaremos primero el chat en el contenedor. Y después el action bar. A ver qué nos pinta. Fijaos. ¡Hala! Tenemos el texto. Y ahora tenemos el input. Y tenemos el botón. También por aquí. ¿Vale? Sigamos. Nos dice. Venga, vamos a estirarlo un poco. Dice. Créate algo que se llame style. Créate un style.py. Nos dice por aquí. Dentro de nuestra aplicación. Así que. Yo me voy a venir a mi proyecto. Me voy a crear un nuevo fichero aquí. Y le voy a llamar style.py. Es decir. Que de alguna forma. Pues esto podría ser nuestro CSS. Pero hemos creado un fichero Python. ¿En qué se traduce eso? Que vamos a crear estilos. Pero los vamos a seguir definiendo en Python. Aquí todo lo haremos con Python. Cosa que yo creo que. Aprendiendo este framework. Puede facilitar bastante las cosas. Y si ya sabíamos Python para otras cosas. Pues ahora de repente. Podemos empezar a hacer webs. Vamos a ver qué nos dice. Que es este style.py. A ver qué tenemos. Shadow. Chat margin. Message style. Vamos a ver esto. Y nos dice. Bueno. Aquí podríamos encontrar. Un poco más de documentación. Aquí en styling. Bueno. Dentro de styling. Tenemos nuestra propia documentación. Para. Que nos hable de cómo podemos estilar. Mira. Fijaos. Este texto. Con el gradiente. Que si los botones. Fijaos. ¿Podemos utilizar Tailwind? Podemos utilizar Tailwind. Este framework. Acaba de lanzarse. En beta. Y creo que se presentó. El alfa primigenia. A principios de este año. Así que. Aquí veis. Cómo utilizar Tailwind. Componentes propios de Tailwind. Estilar. Bueno. Que nos permite crear. Los propios ficheros de estilo. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a intentar entender. Que estamos viendo por aquí. Todas las propiedades. Que de alguna forma. Vamos a utilizar para estilar. Nos dice. Mira. Hay una propiedad. Que yo he creado. Para estilar. Que se llama Shadow. Y este es el. Bueno. Un Shadow normal. Una sombra. También tenemos algo. Que es un margen. Que será el 20%. También tenemos aquí. Un estilo. Que nos dice un borde radius. Bueno. Diferentes propiedades. Vamos a la parte. Aquí. ¿Vale? Nos dice aquí. Que tenemos información. Lo digo. Por favor. Revisar la parte de documentación. Porque nos dice. De qué manera. Tenemos que estilar. Pero bueno. De alguna forma. Fijaos lo que tenemos aquí. Ya no está cambiando esto de color. Y yo aún no sé muy bien por qué. Bueno. Vamos a quedarnos con. Esto de style. Y vamos a seguir leyendo. ¿Qué más tenemos? Bueno. Estilos específicos. Para las preguntas y las respuestas. Question style. ¿Vale? Que vaya a la izquierda. A la derecha. Aquí unos colores. Que se están creando. ¿Os veis? El input. También estamos viendo. Pues una sombra. Etcétera. Bueno. Yo veo que son distintos estilos. Todas las cosas que yo me estoy encontrando aquí. Vamos a nuestra app. Bueno. Nuestra app aún no ha cambiado. De alguna forma. Yo he creado estilos. Pero. Esto aún no funciona. Sigamos leyendo por aquí. Dice. Vale. Muy bien. Tenemos los estilos. Ahora quiero empezar a aplicar los estilos en mi aplicación. ¿Qué pasa? Pues bueno. Lo primero que me dice es. Venga. Impórtate. Estos estilos. ¿Desde dónde? Pues desde la página principal. Así que. Hago un from. Hello Refles. ¿Vale? Porque es el nombre de nuestro módulo. Hello Refles. Aunque aquí veáis. Chat app. Porque es el nombre que le dieron. ¿Vale? ¿Y qué quiero? Acabar importando. Style. Teníamos aquí. ¿Vale? Teníamos el import style. Aquí tenemos. ¿Esto ya hace que nuestra aplicación cambie? No. Aún no cambia. Vamos a entender. Cómo es la forma de empezar a aplicar estilos. Fijaos. Vamos aquí, por ejemplo, a la parte de QA. Y nos está diciendo. Mira. Tú, aparte del texto. Si quieres. Hay una propiedad que se llama style. Vamos al texto. ¿Veis esto? Tesalín. Se le daba antes un estilo. Pero metido aquí directamente. Pero yo ahora quiero utilizar mi hoja de estilos. El style. Y me voy a style.cuestion style. ¿Qué es cuestión style? Pues un color de fondo. Y nos dice que se vaya el margen a la izquierda. ¿Y qué teníamos aparte? Pues aparte de este estilo, también podríamos crear el estilo aquí. Si no me equivoco, en el answer. Answer style. Ya hemos añadido un estilo. Ya estamos buscando la forma de separar la parte front pura y dura de componentes de la parte front de estilado. Ahí tenemos. Estilos creados aparte. Utilizamos estilos. ¿Qué más estilos nos iban metiendo? Bueno, aquí vimos alguno. Ah, bueno. El alín lo conservaba. Right. Y este era left. Vale. Si no me equivoco. Aquí. Lo tenemos. ¡Ey! Ya ha cambiado de color. Pero veis que ahora esto todo va a la derecha. O a la izquierda, perdón. ¿Por qué? Pues no lo sé. Tendremos que ver esto. Answer style. Question style. Si esto ha cambiado algo. Esto hace right. Esto hace left. Se lo está aplicando a todo el box. Se lo está aplicando a toda la caja. Por eso, aquí teníamos por un lado esto, este box, este style. Fijaos. Tiene el texto. Y nosotros este estilo del texto, este rxtxt que estaba metiendo en el box, ahora lo está metiendo en un text. Fijaos. Dentro del box ahora ha creado un texto. Que yo es lo que no tenía antes. Tenemos el box. Dentro tiene un texto con el style que nosotros le queremos dar. Y después, aparte, lo que alinea a la izquierda o a la derecha, pues es el box. Y esto ahora, claro, ahora sí que nos lo separa bien. Primer estilo metido por aquí. Vamos a los siguientes estilos. También parece que deberíamos meterle estilos aquí no a los pares, pero sí que tenemos estilos en el input. Nos dice, venga, el input, que antes solo tenía el placeholder. Ahora el input, también le podemos meter un estilo. Y el botón, también le podemos ver un estilo de los que se creó antes. Aquí tenemos nuestros estilos para el botón y para todo. Ya lo tenemos. Estilado, el shadow, el botón. ¿Está bien box dentro de box? Por supuesto. Es decir, los contenedores los podemos anidar siempre que tenga sentido que cada uno está realizando una operación que escapar y diferenciarlo. Pero anidar 50 cajas y no hacerle nada a ninguna caja no vale de nada. Pero claro, yo lo que estoy haciendo aquí es que hay un box general y ese box va a separar después dos cajitas para yo tener esto, pues mucho mejor. Porque tengo el componente. Si yo ahora empezar a repetir todo esto, pues entiendo que yo ahora me vengo aquí y ya vemos más texto. Es como ir separándolo en componentes. Es como pensar que esta parte, fíjate, esto es un div que tiene un div y que dentro está dentro de un div. Pensar que todo esto al final tiene una relación en componentes de HTML. Y ya veis que esto acaba convirtiéndose en un div, que es el contenedor por excelencia. Y es como vamos estructurando todo nuestra parte gráfica para que quede mucho más fácil a la hora de trabajar con ella. Vale, ¿qué más nos decía por aquí? No teníamos más styles, ¿verdad? Vamos a ver, teníamos un style, dos styles, tres styles y cuatro styles. Perfecto. Ya tenemos los estilos, creo que tenemos la aplicación perfecta. Vamos a ver ahora la parte de state. La parte de state es lo que dijimos que era como ya los estados, ya la lógica de nuestra app. Y aquí nos está diciendo, mira, el estado es lo siguiente. ¿Qué vimos antes? Que metíamos el estado dentro del propio fichero. Antes juntamos todo aquí. Pero ahora no está diciendo, no, no, no. Créate un nuevo fichero que se llame state.py. Y así tú también puedes separar el estado. Y nos dice, mira, y ahora créate esto. Pero bueno, por supuesto, si tienes que utilizar el style, primero importa. Import. Import. ¿Cuál era el import? Era reflex as rx. Vale. Reflex as rx. Y a ver qué tenemos en esta clase estado. Rx es el nombre, al final, que yo le quiero dar. La documentación no está diciendo rx, pero le podríamos poner que nos diera la gana. Si le queréis poner r solo, pues ponerle r solo. O llamarle reflex. Si no le pusierais nada, el as, que es un alias, yo aquí tendría que venir y llamar a reflex. Pero bueno, esto es un poco para hacer menos código y que vayamos más ligeros. ¿Vale? Aquí es el lugar donde se va de alguna forma a gestionar todo el estado de la app. Claro. Y nos dice, bueno, aquí tenemos una pregunta como un string, el historial, una tupla donde va guardando, supongo, pregunta y respuesta y una respuesta que nos va a decir I don't know. Entiendo que siempre nos va a responder que no sabe. Que nosotros le preguntamos y que no sabe, no sabe, no sabe, no sabe. Esto es todo lo que va a variar. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que va a variar? Pues la pregunta, el historial, que va a ir añadiendo más preguntas y respuestas y una función que es la capaz de generarnos una respuesta. Que esto podría ser un chat GPT pasándole la pregunta y respondiéndonos. Imagínate. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver ahora cómo manejamos todo este estado. Nos dice, vale, ¿cómo hacemos? Pues venga, ya para empezar, igual que hicimos con la importación por aquí de los estilos, pues vente también por aquí y de alguna forma nos están diciendo, hey, de la aplicación de helloRefles.state, ¿vale? ¿Qué me vas a importar? Pues me vas a importar state. ¿Qué es state? La clase. Estoy accediendo a este fichero que se llama state y me estoy trayendo todo lo que hay en esta clase para poder utilizarlo desde la capa gráfica. ¿Cómo empezamos ahora a utilizar todo esto? Pues bueno, tendremos la manera de ya empezar a utilizar ese state. Y nos dice, bueno, vamos a ver por aquí. Tenemos una función que es chat que ahora dice, ¿dónde estaba la función esa chat? Aquí la teníamos. Y en la función chat, antes que teníamos a muerte, creado esto. QAPers. Pero parece que ahora, por lo que yo veo, se nos va a quedar con esto. Mira, me voy a quedar con las dos para que lo comparemos muy rápidamente. ¿Qué hace ahora? Pues se queda con esta parte de abajo. Dijo, una caja, una caja que tiene un for y que nos va a pintar el qué. ¿Qué hace este for each? Pues nos dice, ¿cuáles son los datos que tengo que recorrer en este for? El historial de preguntas y respuestas. ¿Y con qué me acabo quedando? Con lo que hay en messages. ¿Qué son los mensajes? ¿Vale? En lo que nos acaba respondiendo nuestro historial. Y con lo que nos acaba respondiendo nuestro historial. Aquí estamos. ¿Qué acabamos pintando? Esto, mensajes. ¿Qué vemos aquí? Pues bueno, que se va a quedar con el componente por aquí. ¿Lo veis? Componente 0. La pregunta y con la respuesta. ¿Y así qué hago? Me evito todo esto. Antes teníamos el texto a muerte. Yo ahora es como si quitara el texto a muerte y solo me quedara con el pintado de la caja. Que es lo que veis aquí. Y antes teníamos el for porque íbamos recorriendo el listado que hicimos antes. Pues ahora yo lo que quiero hacer es, pues en realidad, quedarme con lo que yo me vaya guardando con ese for each y acabo pintando un mensaje tras otro. Si no me equivoco, este código sigue funcionando. Y yo ya me podría ir a la app, pero ¿qué vemos ahora? Nada. ¿Por qué? Porque desde la parte del estado no tenemos absolutamente nada. Desde la parte del estado tenemos una tupla. La tupla con la lista, esta que definíamos antes, está muy vacía. Básicamente. Vamos al estado. ¿Cómo se inicializa esto? Una tupla, es decir, con dos valores, string, string y una lista. ChatHistory. ¿Y qué tiene ChatHistory? Nada, porque en realidad es que nunca la hemos llamado con preguntas y respuestas. En realidad se inicializa vacía. Por eso nuestra web, en este caso, se está pintando vacía. Vale. Continuemos. ¿Qué nos dice? Que también tenemos que modificar el action bar. ¿Con qué tendremos que modificar el action bar? Nos dice que tenemos aquí nuestro stack. Lo copio y lo pego para que podamos compararlo con el texto que teníamos aquí. Action bar. Este era nuestro action bar y este será nuestro nuevo action bar. A ver qué tenemos por aquí. Seguimos teniendo el stack. Seguimos teniendo el input. El input nos sigue diciendo, oye, pregunta lo que quieras, ¿vale? En el placeholder. Pero ahora nos dice aquí on blur. Set question. Dice, uy, tengo la posibilidad de establecer la pregunta. Pero yo creo que eso aún no lo tenemos añadido. Y después tenemos el estilo. Antes que hacíamos, pues mira, no teníamos nada de esto. Y después que tenemos abajo el botón, el mismo botón. Fijaos. Pero ¿qué va a hacer? En el momento que yo hago clic en el botón, va a llamar a answer. Que answer es una función encargada de darnos una respuesta. Bueno, ya tengo algo más. Nos cargamos esto. Pero vemos que nos falta el set question. Así que vamos a buscar qué es el set question. El set question seguramente sea el encargado de establecer el valor de la pregunta que veíamos por ahí. Yo no sé si este set question en realidad a lo que se está refiriendo esa question. A esto que tenemos aquí. Podría ser esto. Porque esto sí que lo tenemos definido. ¿Vale? Pero igual esto sí que no nos vale. Esta cuestión que tenemos aquí, igual lo que tenemos que hacer es el que el set question va a acabar haciendo un set en algo muy concreto que aún no hemos visto. Así que yo tampoco me quiero adelantar. Vamos a dejar este set question por ahí y vamos a seguir avanzando con lo que nos estaba contando. ¿Vale? Veíamos esto. Y nos dice, mira, yo ya tengo el question, tengo el answer y teníamos esta respuesta. Que de momento no nos hace absolutamente nada. De momento no nos hace absolutamente nada. Y ahora estamos en esta parte. ¿Dónde estábamos llamando? Pues a cómo se generaba la respuesta. A cómo podíamos establecer la pregunta. Pero aún de momento no sabemos mucho. Si nos vamos al state, ahora sí que nos está diciendo, hey, empieza a hacer alguna modificación. E importa a sync.io. Esto ya nos está dando una pista. Si yo importo aquí, import, sync.io. De alguna forma, yo creo que esto lo que va a acabar haciendo es una petición. Vemos el answer que teníamos aquí, que antes era tontísimo este answer, pero ahora también tenemos la posibilidad de que aquí ya está haciendo algo. Dice, hey, bueno. Nos dice, nuestro chatbot ahora es un poquito más listo. Nos sigue respondiendo que no tiene ni idea. Lo veis aquí. Dice, Iron no. Pero, bueno, se espera aquí como un poquito. Duerme un segundo. Y después aparece por la pantalla. Hace como si fuera una especie de streaming. No, nos dice como que tarda un poquito en respondernos. A ver qué está haciendo aquí. Nos vale. En principio, podríamos decir que esto nos vale. Ahora aquí, en la siguiente sección, es cuando nos dice no. En la siguiente sección, ahí es cuando ya vamos a meterle hasta inteligencia artificial. Vamos por aquí. Dice, Environment. Uy, el key. Nos dice que podemos utilizar. Esto sería en el caso de que nosotros estemos utilizando, pues por ejemplo, OpenAI. Dice, vale, vamos a seguir con ello. Voy a venirme por aquí con OpenAI. ¿Me encuentro OpenAI? No me encuentro OpenAI. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el API de OpenAI. Ya sabéis que OpenAI es la empresa hecha GPT. Y nos dice, mira, si lo quieres instalar OpenAI, PIP, install OpenAI. Vamos a venir por nuestra aplicación por aquí y vamos a instalar OpenAI. ¿Vale? Ya hemos instalado OpenAI. Ahora esto, esperemos que nos lo encuentre. Open no nos lo encuentra. A ver ahora. OpenAI. Punto. Vale. Ya tenemos por aquí. Ya es capaz de encontrarnos la librería de chat GPT. Vamos a decir entre comillas. Voy a venir por aquí. ¿Ok? Vamos a venirnos por aquí. Y nos dice, venga, si tú lo tienes en el Environment, la key, lo que sea, podríamos empezar a setearla. Nosotros vamos a hacer algo un poquito más fácil para tampoco complicarnos. Tengo aquí la key. Voy a crear por aquí, pues, un nuevo fichero. Y le voy a llamar OpenAI emb.python. ¿Vale? Y aquí, pues, por ejemplo, voy a crear, pues, ¿cómo le llamaba esto? Api key. Y voy a poner aquí el api key, que de momento, pues, no es nada. Y yo ahora aquí, en vez de hacer todo esto para pillarlo de las variables de entorno, esto por hacerlo así muy a muerte, ¿no? Yo podría hacer import o puedo hacer from OpenAI emb, ¿cómo le llamaba? Api key, ¿no? Y yo ahora puedo venir por aquí. Y esto sería el api key. ¿Cuál es el api key? Bueno, el api key sería el api key de OpenAI. Nosotros nos tenemos que ir a la web de OpenAI, nos tenemos que loggear. En el momento que nos loggeamos, pues, tenemos que hacernos con la key, que es capaz de conectarse a chat GPT. Bueno, eso es algo muy propio de OpenAI, que yo lo que voy a hacer, si me dejáis así un segundo, me busco una de mis keys rápidamente y así ya somos, bueno, podemos utilizarlo de manera real. He metido una key, por aquí. He metido una key, es decir, que ya por lo menos tenemos algo legal para conectarnos a chat GPT. Sigamos con las cosas que nos manda hacer. Nos dice que ahora el answer, pues, que quizás cambia. Mira, vamos a ver todo lo que ha cambiado aquí. Nuestro answer vuelve a cambiar. ¿Qué tenemos? Pues, bueno, otra petición que sigue siendo asíncrona. Vale, nos dice, oye, que nuestro chatbot ahora, pues, ya es listo, ¿no? ¿Y qué nos va a decir por aquí? Mira, se va a conectar a OpenAI. Va a utilizar chat GPT 3.5 y le va a decir que mira, lo que tenemos que hacer es a la pregunta, la pregunta que le pasamos a chat GPT es la pregunta que nosotros vamos a escribir desde nuestro front. Ahora se queda esperando este answer por aquí y lo mismo que teníamos antes. Acaba metiendo estos datos dentro del guardado que estamos haciendo en la lista. Ok, creo que ya nos podemos cargar esta parte porque ahora ya tenemos, teóricamente, chat GPT integrado solo con esta línea de código. Tan fácil como meterle esta línea de código. Sigamos el tutorial. Dice, final code, nos dice por aquí, chat GPT, esto creo que ya lo teníamos todo. Este state en el answer ahora ya no necesita que sea asíncrono. ¿Vale? Ya nos llega con esto. Bueno, vamos a irnos por aquí abajo a ver qué pasa. Vale, arrancamos. Lo único que nos falta es el set question este. Lo único que entiendo es que exista un set que igual se le genere al crear una variable. Vale, vamos a ver primero si nuestra app arranca. OpenAI env. No lo encuentra, ¿cómo no lo encuentra? Nos vamos a hacer from helloreflex, que es el módulo. Vamos a importar OpenAI env. Yo todo he rayado porque no me funcionaba esto. Claro, porque lo teníamos así. Teníamos una línea atrás así y me estaba fallando la atrás. Nada, no me hagáis caso. Nada, error, error pequeñito. ¿Tiene un error en su código? ¿Tiene un error en su código y ponía aquí API key en mayúscula y en realidad es en minúscula? Aquí estaba. Era un error suyo, no era nuestro. Vamos a hacerle otra pregunta. Voy a decir, hola. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, estamos aquí. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Ok. Aquí tenemos web con integración con chat GPT. Es bastante guay, ¿verdad? A mí lo que más me ha gustado es que lo hemos hecho todo con Python. ¿Qué te ha parecido este primer contacto con Reflex? Déjame en comentarios tus sensaciones y dime si quieres que comencemos un curso completo. Recuerda que en este caso el código no lo he subido, ya que está todo disponible en la web oficial de Reflex. Sin más, decirte que si quieres apoyarme, ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita. Sígueme en mis redes sociales. Únete a los directos de lunes a viernes. Accede al servidor gratuito de Discord. Y no te pierdas el nuevo tutorial que subo cada semana al canal de YouTube. A continuación te dejo con otros tutoriales de Python que pueden interesarte. Espero volver a verte muy pronto por aquí. ¡Hasta luego! ¡Gracias!